A la Subdirección General de Administración de la CONAGUA iban representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil hubo presencia de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal y por parte del Gobierno del Estado acudimos el Fiscal General, el Maestro César Aucupeniche y su servidor, por parte de la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado La visita fue fundamentalmente para esclarecer el estatus jurídico que se encuentra en los pozos, que se encuentra en el rancho La Mojina en el ejido Constitución en relación con el conflicto que hemos observado en las últimas semanas en relación a la escasez del agua y a esta litis que existe en relación a la legitimidad o la ilegalidad de estos pozos La resolución de CONAGUA o en el sentido de su definición es que los pozos que se encuentran en ese predio son ilegales en ese sentido ellos han decidido clausurarlos Sin embargo, la familia Lebarón ha procedido a interponer un juicio en unidad que actualmente está en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo los números de expedientes 56 y 57 y esperemos resolverse a finales de mayo para tener ya, ahora sí, la posibilidad de tener definido el criterio jurídico la instancia jurídica para que la CONAGUA pueda hacer su actuación Nosotros, como lo ha instruido el gobernador hemos sido muy claros en que el gobierno del Estado no va a permitir el ejercicio de ningún derecho o el reclamo del mismo por medios ilegítimos pero también va a hacer un acompañamiento una estrategia por salvaguardar el agua en Chihuahua Como sabemos, los mantos acuíferos de nuestro Estado se encuentran sobreexplotados y existe una veda en el uso de los mismos desde 1957 y es precisamente este problema que tiene a esta región del Estado en plena crisis ¿Son todos ilegales o en qué porcentaje? De los que se encuentran ahí señalan que son 9 de los 10 pozos son ilegales Sí, es así como se adquirieron Esa es información que directamente la CONAGUA ya ha proporcionado a través de la propia delegación federal Sí, es así como se adquirieron Pues yo me imagino y quiero entrar mucho a la especulación pero no, simple y sencillamente no tienen papeles que sostenga el título de negocio que es este documento legítimo para poder hacer uso y exportación de las aguas ¿Cuándo se interpuso este juicio de inmunidad? Desde enero Además de estos pozos, ¿hay algún otro aprovechamiento de recursos hídricos ahí por parte de los de Barón que pudiera ser irregular, que se haya detectado? Pues esto ya le correspondería a la propia autoridad administrativa en el agua que es la CONAGUA determinar y hacer la exploración El problema es que no han podido entrar al terreno derivado de que en principio existe una suspensión decretada por el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa que le impide generar un acto administrativo como pudiera ser una inspección o una clausura hasta el tanto de la suelva que es de exclusión inmunidad que es una mala cuestión de los pozos porque...